Yo siempre fui un ladrón de corazones No me importo que llorara por mi causa Pero soy yo, soy yo que cantaba en mis falcones Pero en esa noche, esa noche me vino a amar No puedo estar tranquilo si no estás conmigo Y me lo paso pensando en dónde amará Yo siempre fui un ladrón de un cariño Pero en esa noche, esa noche me hizo llorar Y me lo paso pensar en cada hora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!